Frente a la situación que se presenta a nivel nacional sobre el coronavirus, desde el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares se envía un mensaje preventivo para la comunidad ocañera. En este momento el Hospital Emiro Quintero Cañizares, junto al Ministerio de Protección Social e Instituto Nacional de Salud, están tomando todas las medidas y están generando el plan de ejecutación sobre el protocolo que vamos a practicar con las personas que clasifiquen como casos probables. En este momento tenemos una ruta de atención que se va a practicar mediante personas que se puedan diagnosticar con el caso probable, ya sea de manejo intrahospitalario o sea de manejo ambulatorio. Es de suma importancia dar a conocer a la comunidad que en el país y en esta zona del departamento no se tiene ningún caso presentado sobre esta enfermedad. Es muy importante decirle a los ciudadanos y a toda la población ocañera que no hay caso confirmado en nuestro país, aunque estamos en alerta máxima porque el virus ya llegó a Suramérica. Frente a estas situaciones, personas que presenten signos compatibles con infección respiratoria aguda que sea rápidamente progresiva y que cumplan ciertos criterios epidemiológicos como un viaje recientemente los últimos 14 días por fuera del país o que hayan tenido contacto con algún personal de la salud o una persona enferma con la infección del coronavirus, por favor acercarse al servicio de urgencias. Ya tenemos la ruta establecida para poderles brindar la oportuna atención. Darles un par de tranquilidad que en este momento en la región de Ocaña, en la población del norte de Santander y los aledaños no hay caso confirmado, por favor estar atentos a las informaciones que se están dando a las capacitaciones de charla y educación que está generando el hospital. Sin embargo, se está en alerta y se busca que la comunidad tenga en cuenta aquellas recomendaciones.